¿Cómo te gustan? 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 ¿Estás ahí? Pues sí, me dio toda la suerte. ¿Sí? ¿Con agradecimiento también? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Quién no se va a agradecer? ¿Se imagina que se llevara el jone? ¿De ocasión? ¿No se lo? Sí, claro. Lo bueno es que lo he hecho ahí con la familia. ¿Y nosotras pues también ahí? Sí, estoy muy contento de haber compartido ahí con ustedes. ¿Quién ir aquí un rato con nosotros? ¿Cómo te agradecimiento? Sí. Sí. ¿Cómo te gustan? Ajá. Bien. ¡Ah! Muy contento. Sí. Bien. Sí, está bueno. Sí, es bueno compartir este con la amistad. Ah, no. Y también salir un rato de la casa. Sí, está ese. Vamos a salir un rato y lo bueno es que ahí viene aquí a compartir con nosotros un rato. Sí, vamos a salir un rato. Sí. Ah, ya está saliendo, ya sé. Saler un rato. Saler un rato. Saler un rato. Saler un rato. Y aún, que yo casi estaba llegando a la casa. Ah. ¿Muchas amigos? Sí. ¿Muchas amigos? No, para hacer. ¿Amigos? Sí. Abuelo. Abuelo. Sí. Esa noche, y nosotros, y nos vamos a ir al de Parque, en San Juan, en San Juan. Y acá, caeré y así han dado. Sí, como a ver. Así está. Ya, cuándo usted es el único que tiene en el suporte. Tiene en Juan pero no están trabajando. Ah. Oh. Ah, con el suelo, yo no fui a trabajar aquí. Ah, pues bien. Por eso no le salió aquí ayer. Ah, y todo es. Ya. Y ya! Adiós venía ahí, pues. Toda la puerta ya! Ajá. Sí. Sí, tuvo suerte, la verdad, porque se vio todo, llevaron de... Ah, de llevaron ahí para allá. Sí, lo hacen, más que... hay los vidos de todo. Hace la hora, uno, con un cliente de guantes. Sí, en vecías, ¿no? Sí, ahí va usted. Está instalado. Ah, ahí está instalado. Ah, ahí está instalado. Me da igual llevar una vez como la melónica. Sí, eso es lo mismo. No hay nada aquí. Sí, ahí está instalado. Está instalado, está instalado. Está instalado con un parque de los muchachos, ¿no? Ah, ahí está instalado el 15, ¿no? Sí, casi todo el 15. Ah, aquí está instalado por aquí, ¿no? Sí. ¿Se han venido a entrar? Sí. Sí, está instalado. Bueno, ahí va a hacer la comida. Ah, qué lindo. Ah, qué lindo. Tras. ¿Se vio con el alcohó? Sí. Ah, ¿no? Ah, paseando. Sí. Sí. Sí, ahí se va a hacer un rata, como dijo Mariel. Ah, sí. Porque en una casa no se va a ir para la escuela de la herencia. No, no se va a ir para la escuela. No. No. ¿Se puede traerse un poco de concentración en la casa? Sí, porque ella dice que nunca aquí, yo le estaba ahora, siempre me voy con el alcohó. Ah, ¿se va a ir para la escuela? Sí, mi pobreza. Siempre se va a ir para otras partes. Las otras partes, como. Ah, yo lo digo ahí. Ah, qué lindo. Bueno, yo ya me voy yendo. Ah, pues. Ah, pues. Ah, pues. Ah, pues. Ah, gracias. Ah, gracias. Ah, gracias. Gracias, Manuel. Feliz de este. ¿Está montando esta huella? No, ahora está arreglando esto, así que... No, es que se ha llovido porque esto no estaba molestando. Ah, está molestando. Sí. Ah, bueno, un poco. Ajá. El agua, todo está metido. ¿Qué tal? Ah, bien. Tiempo. ¿Tiempo? Sí. ¿Ya camino? Sí, ya camino. Ah, pues ya, bueno, mi alrededor. Tengo la almuerza. Está bueno, sí, eh. Está bonita la ciudad. ¿Qué tal? Porque me estaba organizando mis cuidados y con eso. Deje venir escaracar. ¿Sí? Por algo con tenuitas. Ah, bueno. Ah, buenísimo. Sí, sí. Deje pano. Yo he comido sanado, Ellos. Yo he comido yo. Yo he comido yo. Yo he comido yo con tu llevas penas y todo eso. Entonces empezamos allí con esto. Ajá, no. En cualquier parte. El colegio. En la sociedad. Y aquí yo tengo un gran icono. Sí. Yo no quiero porque yo dije. Sí. Gracias. ¡Gracias, Carmen! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Soy subiendo! ¡Como amigo! Y hoy... Ajá, a la hora que ellos quieran Pero ahorita ya no hay problema Pero según lo que se hicieron los dichos Que usted quiera darle a este hijo a ellos, pues sí, le gana Sí, sí, sí Lo bueno que hagan es para estar confiando Ahora ya se convirtió bastante, digo, ya se hizo un poquito Si chicos, no, no, es que ahora lo que podemos hacer aquí Nosotros mismos podemos arreglar con nosotros Cuando yo ando más seguido, yo le puedo avisar ahí a usted cuando es No, pero ahí puede ver cómo agradece también conmigo Porque yo le puedo hacer los parásitos Porque dejarme la mayoría de gente que sale, salto yo por él Ajá, y ahí yo le puedo mandar un mensaje o algo Pero también tiene que sacarse algo que yo Pues sí, eso sí Y porque alguien seguido nos está contando allí Anda bien con usted y él ahorita está bien querido Ahorita está fácil Le van a meter el teléfono a mi Ajá, y allí le... Ajá, me llaman, le mandan mensajes, cualquier cosa Así más al pano, en un estrés y todos los... Ajá, yo entiendo Y los datos no sé, ustedes no entiendan Ajá, o no, es que salga Ajá, lo más asesó Pero... No, 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 les trae el cabineo Sí, no, no para llegar Es porque si... No pero si, porque... Yo sé que este... Ahí los bichos miren lo que sí, usted les trae ganas y yo he visto que el aire hace unos días atrás estaba bien enojado pero el día me estuvo contando bien de usted, que se portó bien, que hasta uno no lo llevó pues si, porque como pienso que eso a uno le da pipas en el caballo usted no tiene, yo como no lo voy a ver si lleven el humo y yo también voy para la casa entonces uno dice que hay que tener el cemento y eso estuvo bueno, porque allí ganó puntos con él porque si usted lo hubiera pasado, hubiera dicho no, me voy a desabonar o me voy a salir de aquí en la casa allí hubiera sido más serio, pero allí ganó puntos bueno, eso es lo que le dije, le pasaron para allá ajá, para la calle a la calle, porque está marrón, no es usted no, no, no es usted que está marrón muy estrecho bien, entonces usted va a ver ahí pero aquí va a ser más grande sí es que es legal el nombre que tiene porque, porque te acordaste lo que me escribiste con rando pero bueno, que sí, le sale, ya la cosa no, está maldita pero, ajá, pero hay de... es de... para darle y tenerlo macito no, pero hay que estarlo bien no, pero usted no va a mandar bien porque recuerde que si no se va a mandar bien queda todo bien pero aquí, la que le vea una ajá, ya, ya, este, la licenciada ya está ahí ajá y ahorita, él agarró una mentira sé, si no, no se sospecha sí no, no, no. le digo yo, porque yo y Targin el final ahí, como vos sospecha no, no se sospecha nada, no pero está bueno así, porque allí, él es no, no, no se tiene que ser no, 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 pero no, porque, este, él a usted le cuento carmelo sí yo le digo, si me comprendo Nosotros andamos siempre con Dargún allí, nosotros andamos siempre con la grabación, es que tú vas a leer con nosotros, entonces yo le voy a dejar a este Irmán, a ver, le voy a dejar el canal para la recarga, para la recarga, tú tienes que llamarle para cualquier cosa. Nos va a ir para la zona. No, pues y luego nos vamos a ver, solo nosotros. Solo nosotros. Y la reacción. Dargún no tiene que conocer, si buscamos, no hay problema. Está bien que lo tenga así masito, porque... Dargún no va a dejar que venga allí a la casa. No, si tiene mi hijo. Ya le digo. Sí, ya le digo. Va, va y que más. No, está bueno. Pero para... Están le invitando más, pero ya va a hacer eso. No, por eso, porque no puede ir allí delante de Dargún, no puede bocetearle a la noche. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pues entonces yo le doy el número. Déjame el número de teléfono para ir por algo. Ese que está allá. Ajá, sí. Ajá. Le agarra señal donde quiero. Sí. Va. Sí, lo guardo. El último, el último, el último. Sí, es cierto, ¿eh? Para que sea circo, bueno, que no me llamo así. Yo le llamo ahí, si por algo, si yo no voy a un perrena, también le voy a visitar. Sí, pero uno está. ¿Dónde está el niño? No, yo te lo voy a ir a ver porque así todo sale lleno. Es inmediato. Y la niñada. No, no, no. Es que yo he notado, es que la niñita, que viene bien con carmelo con algo que traen allí de tracción. No, no. Este carmelo. Sí, pues hemos empezado la amistad más antes. Ajá, pero ya, con la que así se propone nunca lleva el corazón. Es que como la alguien a veces se porta más con ella también, porque mucho la regaña y digamos. No, no va, y este carmelo le lleva al sal. Ah, pues sí, no va a desfocarla. No, no. Es una buena táctica. Sí, porque a mí le dijo, ya se molan. Sí, no es que yo digo que sí. No, yo sí, en otro viejito por ahí estamos. Cualquier cosita, cualquier cosita estamos. Él está siempre allí, este, al pendiente de él. Ajá. Y yo le dije que para que no descansara, que este caballo me lo llevaba, pues porque sé que el animal aguanta. Ah, cuando iban para allá. Sí, yo le dije que se mataba. ¿Y no quiso? No quiso. No, porque tal vez cuando iba, tal vez habría dicho todavía que no lo hacía con buena intención. Pero, ajá, no, pero ya a ver que más adelante hasta va a llegar a un punto que Darwin le va a decir, este, que Darwin le va a decir, este, que Darwin le va a decir, si Carmelo quieres de aquí buratalado, pa. Ajá, no. Por cualquier cosa. O Carmelo va a decirme, este, algo que estoy mandado. Ajá, ajá, ajá. No quiero pegar las tablas de tarcojas, algo así. Ajá, ajá, ajá. El centro de sus chichutis, mi vida, de las semanas. Ajá. Ajá. El centro de sus chichutis, mi vida, de las semanas. Ajá. El centro de sus chichutis, mi vida, de las semanas. Ajá. Solamente que no pueda, pues, si no. Ajá. No, es buena, buena, buena. O si compra un caballo del municipio, él no puede rar. Ajá, yo te lo erro. ¿También? Sí. Yo no creía cuando Carmelo, ese año, nos estaba contando. ¿Y qué? Que ya eran buenos amigos. Sí. Uy, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Están haciendo los niños. ¿Qué? Ya no sé. Como a eso se va ganando. No se gana ni un solo así. No, tú no vas a dar de por 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 por. Pero no es la iglesia. Y hoy que están haciendo cosas, pero no se ponen así aquí. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, lo que pueden hacer es la iglesia. Lo que pueden hacer es Carmelo, etc. Y cuando viene también, que delante de Darwin, es normal. Como que... Ajá. Ya les hubo un caballero como aquí. Ajá. Y no va a hacer bien. Porque solo como amigo ya es. No, no, no. Y así es. Porque el lugar, y así, con el pleito que ha tenido, no, 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 no. No lo ha dejado. Sigue aquí con los flechas que ha tenido el arco, se va a terminar con el arco, se va a comenzar con el arco se va a comenzar con el arco, se va a comenzar con el arco si el se porta bien y se porta mal pero usted por cierto que cosita allí está pues allí viene allí está si no está bueno hermano no echándolo en la zona nosotros si lo podemos estar aliviando todavía pero también estamos corriendo el ciego que da bien con los otros pero si no tienen que estar ustedes igual no, no, no por si no, no y ustedes porque ustedes no van a jugar mal verdad, que no lleguen y tanta gente en la frente jajajaja no, se van a quedar más flechas nosotros llegamos, andamos lejos entonces, que llegando no, que le tenemos que organizar los tiempos ajajaja, que también lo pensaba no, a donde no, no 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 lo Gracias por ver el video.